Movimiento para el desarrollo de la boca canasta presenta Gran Fiesto en recaudación de fondos a Marfis y su banda de ataque Sábado 24 de Octubre, desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana Aquí en Carver Lodge, 70 de la Tavo Avenue, Dorchester, Massachusetts Tickets 25 dólares Para más información, llamar a Dani, 617-306-5345